Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mayra y aquí les traigo un video súper emocionante y se trata de cosméticos de Benefit completamente gratis. Sí, completamente gratis. He visto esta promoción por muchos lugares y decidí probar la promoción yo misma. Y también quería compartir con ustedes para que ustedes también tengan la oportunidad de obtener estos productos completamente gratis. Los cosméticos de Benefit, por si no los conocen, son un poco más caros que los de Rite Aid o CVS, los productos que se venden en las farmacias, pero son de muy buena calidad. Yo he probado el rimel Benefit de Rale y este rimel es buenísimo, pero cuesta como $20 o $25, algo por ahí. También tienen el bronzer Hoola Benefit y ese también cuesta más o menos por esa misma cantidad. Pero sé que muchísima gente le gusta ese bronzer y tienen otros productos que se llaman Professionals, lo cual tampoco he probado, pero esto sería mi oportunidad para probar estos productos. Así que les voy a dejar saber de qué se trata la promoción. Básicamente uno tiene que referir amigos, amistades para poder obtener estos productos gratis, pero para inscribirse es súper, súper fácil. Así que les voy a contar un poquito más. Entonces, para obtener los productos gratis, uno tiene que referir amigos, amistades, como les dije, pero pueden referir a quien sea, puede ser a su mamá, a su papá, a su esposo, a sus nietos, sobrinos, amigos, lo que sea. Y es súper fácil para inscribirse. Ahora les voy a mostrar cómo. Pero al referir 10 amigos, tendrán la oportunidad de obtener el Professional Face Primer Mini, el producto que ven ahí, completamente gratis. Si es que llegan a referir 20 amistades, van a obtener el Professional Face Primer Mini, el producto azul y también el producto rosa que ven ahí, que se llama The Professional Pearl Soft Radiance Face Primer. Así que serán dos productos completamente gratis. Como les digo, estos productos creo que cuestan como 20 dólares cada uno, así que ya serían 40 dólares de productos completamente gratis. Y si llegan a referir 40 amistades, van a poder obtener estos cuatro productos gratis. Van a obtener el producto azul que se llama The Professional Face Primer Mini, el producto rosado que es The Professional Pearl Soft Radiance Face Primer, el siguiente es el Hoola Matte Bronzer, y el último van a poder escoger entre uno de los dos rimeles, el rimel The Real Leather Mascara o el Roller Lash Curler Mascara, lo cual creo que también tiene muy buenos, sé que a mucha gente le gustó también ese rimel. Así que son muy buenos productos, ya serían como 80 dólares de productos completamente gratis. Y para inscribirse, yo les voy a dejar mi código, perdón, el link de referencia en la caja de descripción, porque ustedes también me pueden ayudar a mí a obtener estos productos gratis. Y al inscribirse también se van a, ustedes también van a tener la oportunidad de obtener estos productos gratis. Al darle clic al enlace que voy a dejar en la caja de descripción, van a llegar a esta página. Y ahí les va a decir que pueden obtener estos productos gratis. Cuando bajan hacia abajo, dice que esta oferta solamente son para nuevos suscriptores. Y lo único que tienen que hacer para suscribirse es poner su nombre y su correo electrónico. Eso es todo. Es súper, súper fácil para inscribirse. No te piden nada más, más que tu nombre y tu correo electrónico. Y de allá le ponen donde dice Sign Up Now. Y listo. De ahí ustedes van a poder obtener su propio enlace para poder referir a amistades. Van hacia abajo y les da la oportunidad de invitarlos por Facebook, por correo electrónico, o tener su enlace para compartir. Solo que esta oferta solo va a durar hasta el 11 de enero. Así que solo tenemos dos días para hacer esta oferta. Si siguen más hasta abajo, una vez más les va a dejar saber cuáles productos gratis pueden obtener, dependiendo en cuántas amistades refieran. Pero básicamente esa es la promoción. Espero que me ayuden a obtener estos productos gratis. Y también así ustedes van a poder obtener estos productos gratis. Cualquier pregunta que tengan, no duden en dejar en los comentarios. Y eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Los vemos en la próxima y que tengan un día maravilloso. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!